Comenzó y quiso descubrir lo incierto Desperto y quiso seguir soñando Pero el juego ahora es cierto Después de todo resistir Va a dar la pena no morir de nuevo Como que sueña cuando está despierto Después de todo resistir Saltar la puerta y concluir los sueños Como quien vive para no estar muerto Desperto y quiso encontrar Sé y tú ¿Por qué no es tarde? Para dejarte Vivir sin rumbo a lo que no nos hace Después de todo resistir Va a dar la pena no morir de nuevo Como quien sueña cuando está despierto Después de todo resistir Saltar la puerta y concluir los sueños Como quien vive para no estar muerto Después de todo resistir Va a dar la pena no morir de nuevo Como quien sueña cuando está despierto Después de todo resistir Después de todo resistir Saltar la puerta y concluir los sueños Como quien vive para no estar muerto Antes de todo resistir Es un gransal Te comienza Y no te comienza Ni te comienza Ni te comienza Lo que se pasa Lo que se sabe No te comienza No te comienza Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.